la dirección deportiva del manchester city tiene puesta la cabeza ya en cómo mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada hay un hombre que está por encima del resto y es una prioridad bellingham pero el club es consciente de que va a haber una guerra por ficharlo y que el real madrid y el liverpool son rivales complicados ante esta tesitura informa el telegraph que pep guardiola ya habría empezado a buscar alternativas y que la que más es de su agrado es mateo kovacic el croata de 28 años aterrizó en el chelsea en 2018 y ahora le queda solo un año de contrato lo que hace muy interesante su posible incorporación ya que será más sencillo sacarlo de stanford bridge y que el chelsea tendrá que mover ficha porque en las últimas temporadas ya se ha encontrado con problemas rudyard y christensen salieron gratis y esta temporada acababan con trato teago silva cante y orgino por lo que no es ideal que se repita este caso con el croata así pues es por esto que aunque se fuera por bellingham no se descarta tampoco que se vaya por kovacic que vería con buenos los ojos el cambio